Hola queridos suscriptores, hoy quiero hablarles un poco más acerca de la varicela. Recuerden que cualquier duda que tengan al finalizar el video, puedes dejarlas en los comentarios. La varicela es una enfermedad muy contagiosa causada por el virus de la varicela zoster, que causa una erupción parecida a una ampolla, picazón, cansancio y fiebre. La vacuna contra la varicela es la mejor forma de protegerse a sí mismo y a su familia contra esta enfermedad. Dos dosis proporcionan la mejor protección. Los centros para el control y la prevención de enfermedades recomiendan que los niños reciban la primera dosis entre los 12 y 15 meses de edad, y la segunda entre los 4 y 6 años de edad. Las personas mayores de 13 años que nunca hayan tenido varicela o hayan sido vacunadas, deberían recibir dos dosis con un intervalo de al menos 28 días. Si usted o su hijo recibieron la primera de estas dosis anteriormente, consulte a su médico acerca de aplicarse la segunda dosis. Los síntomas clásicos de la varicela son un sarpullido rojo con picazón que generalmente empieza en la cara, el pecho y la espalda, y que luego se extiende al resto del cuerpo. También ampollas con líquido que resultan del sarpullido, que generalmente se convertirán en costras dentro de los 4 a 7 días siguientes. Algunas personas que se han vacunado contra la varicela todavía pueden contraer la enfermedad. Sin embargo, los síntomas generalmente son leves, con menos ampollas, un poco o nada de fiebre, y una duración más corta. ¿Te gusta la información que compartimos? Ayúdanos a difundirla para que lleguemos a más gente. Si quieres preguntarnos algo directamente, escríbenos al inbox de nuestro instagram, arroba preospiclinicsalud. Pronto haremos un video de las preguntas más frecuentes acerca de la varicela. Te dejamos todas nuestras redes sociales para que nos sigas. Nos vemos, bye bye. Chau.